Bien, pues hoy por primera vez te voy a compartir un dato científico que no solamente es interesante sino que además es muy curioso y realmente me quedé muy sorprendida al momento que encontré este dato. Pensé en compartirlo contigo y bueno, aquí vamos. Se descubrió que básicamente la grasa abdominal, o sea la barriga, la panza, nos está alertando de algo que puede llegar a suceder en un futuro y esto es la presencia de diabetes en una persona. Una de las funciones que tiene esa grasa es alertarnos, darnos pequeñas llamadas de atención acerca de la diabetes. Voy a explicar esto, fue un dato muy curioso que encontramos, pero científico, muy fascinante. De hecho, varias personas dirían que la grasa abdominal nos está salvando de la diabetes. Te voy a compartir y ya tú mismo vas a tener una conclusión acerca de esta información. Se sabe que entre la gente obesa hay mucha más incidencia de tener diabetes. Eso está muy comprobado. Ahora, una información que acabo de descubrir que básicamente refleja lo siguiente. La única forma que uno tiene de engordar es crear grasa, es que haya exceso de glucosa y eso se combina con exceso de insulina. Eso está muy bien explicado en varios libros que hablan sobre metabolismo y diabetes. Funciona porque se aumenta la cantidad de alimentos altos en carbohidratos. Entonces, ¿cuáles son estos? Por ejemplo, el pan, la harina, el arroz, la papa, el dulce, el chocolate. Este tipo de alimentos, cuando usted aumenta este tipo de alimentos, aumenta la glucosa. Porque cuando hay mucha glucosa en el cuerpo, se produce mucha insulina. Y cuando hay glucosa más insulina, esto es lo que produce la grasa. Y no existe ninguna otra forma de producir grasa en el cuerpo. Está comprobado científicamente que la única forma de producir grasa en el cuerpo, hacer que aumente nuestro volumen, es haciendo esa combinación. Aumento de alimentos altos en carbohidratos, que se convierten en glucosa dentro de nuestro cuerpo, más insulina, resultado final, grasa en el cuerpo. Entonces, sabiendo este dato, que es un dato científico, lo otro que se ha descubierto es que, lo que yo te quiero compartir, es que, por ejemplo, si una persona tiene un cuerpo con barriga, esta barriga, que se va acumulando, especialmente la grasa que se acumula abdominalmente, es una grasa que se acumula debido a que está existiendo demasiada glucosa. Al haber demasiado exceso de glucosa, va a empezar a haber resistencia a la insulina. Y se empieza a hacer la barriga, la panza. Esa barriga es muy peligrosa porque es una grasa muy inflamatoria. Pero, aquí hay un dato interesante. Esa barriga te está dando señales de que tienes que tomar cuidado en los alimentos que estás ingiriendo. De alguna forma, te está salvando de la diabetes esa barriga. Pero, ojo, ¿qué es lo que sucede? Si toda la vida tu páncreas funcionara perfectamente, pues no habría problema. Jamás tendrías diabetes. Porque aunque tú estuvieras gordito, tuvieras barriga toda la vida, pues no pasa nada. Si el páncreas está funcionando perfecto, no pasa nada. El problema es cuando el páncreas comienza a fallar, comienza a deteriorarse. Y puede llegar a suceder. ¿Por qué? Porque el páncreas es uno de los órganos que está regulando los niveles de glucosa en nuestro cuerpo, en nuestra sangre. Y cuando nosotros lo estamos forzando, ¿cómo es que lo forzamos? Cuando comemos pan, harina, papa, chocolates altos en azúcares, alimentos altos en azúcares, hace que el páncreas trabaje en exceso. ¿Y cuál es la función del páncreas? Producir insulina para regular el azúcar. Cuando existe una sobrecarga de trabajo sobre el páncreas, existen organismos donde van a dejar de producir insulina. ¿Y qué es lo que sucede? Aparece la diabetes. Cuando ya no hay más insulina, cuando ya el páncreas ya no produce más insulina, aparece la diabetes. Es infalible. No hay forma de que la glucosa se pueda regular si no hay insulina. Y no hay forma de producirla si no es a través del páncreas. Es por eso que yo siempre he observado que es como una especie de cadena nuestra alimentación. Porque nuestra alimentación va dirigiendo qué es lo que va a suceder con cada uno de nuestros órganos. Por ejemplo, en este caso, con el páncreas. Si el páncreas se daña por un exceso de glucosa, por una alimentación alta en carbohidratos, enseguida, y más aún si tenemos herencia de padres diabéticos, tíos, abuelos, enseguida va a aparecer la diabetes. Entonces, el objetivo de este video es que prestes atención a la zona donde regularmente se está acumulando la grasa en tu cuerpo. Si es en la zona abdominal, si es una barriguita, una panza, tenemos que prestar mucha atención porque ese es un indicador de una inflamación altamente peligrosa en el cuerpo a la cual se le tiene que prestar atención. ¿Cómo? Bueno, reduciendo de nuestra dieta los alimentos altos en carbohidratos. Hay que reducir la ingesta de papa, pan, harina, todo ese tipo de alimentos que es alto, alto en carbohidratos, hay que reducirlos. Hay que tener una dieta baja en carbohidratos, carbohidratos sanos, frutas, frutas bajas en azúcar, por supuesto, vegetales, proteína. Hay que hacer una regulación en nuestra alimentación. Todos sabemos que es súper fácil. La verdad es que todos estamos conscientemente de lo fácil que es hacer un cambio en nuestra alimentación. Un cambio de alimentación implica que tengamos conciencia de qué es lo que estamos comiendo más. Si son alimentos altos en carbohidratos, no hay falla. Nuestro páncreas se está trabajando en exceso y regularmente la grasa se va a estar acumulando en la zona abdominal. Entonces, ahí lo tienes. Este video fue más que nada para hacernos conscientes de la importancia de hacer un cambio en nuestra alimentación. Si tenemos barriga, si tenemos panza, porque esa es una alerta, ese es un llamado de atención que el cuerpo nos está haciendo para que evitemos en un futuro tener diabetes. Y como sé que te encantó este video, suscríbete ahora mismo y dale click a la campanita para que te llegue el aviso de nuevos videos en este canal.